Vamos a destinar por aquí Le hacemos eso Y le matamos toda la población ahí, mira Papaya de Zelaya Y hola que tal gente, como están? Espero que se encuentren muy pero muy bien El día de hoy estamos en Halo Wars 2 Y vamos a continuar con la serie de ganando solo con una unidad Así que el día de hoy le toca a los Jump at Brooks A los martillitos, en pocas palabras Porque muchos le dicen martillitos Estos que son simplemente contraestructuras Y también le hacen un poquito de daño a la infantería Así que vamos a tratar de ganar con ellos Para esta ocasión vamos a utilizar a Atrix Porque Atrix es el que le bonifica bastante Que podría servirnos mucho para poder realizar este video Así que vamos a utilizar el bastión de Atrix Vamos a utilizar el último aliento Y la inmulerabilidad, creo que se llama No me recuerdo muy bien, creo que es así La que hace a tus unidades invencibles por unos cuantos segundos Y eso es lo que vamos a estar utilizando para poder realizar esto Así que voy a estar buscando una partida Antes de empezar esto quiero decirles que esta partida Ya la he tratado de hacer como 20 veces Y nunca se me ha dado ¿Por qué? O se salen de mi partida Desde de inicio salen mis aliados O realmente no pueden ni defenderse Y se mueren con un rush Así que gente Esperemos que esta partida sea la buena Bueno realmente ustedes van a ver la partida buena Porque si no Porque estarían viendo este video ahorita ¿No? Así que gente Antes de iniciar este video Quería invitarles a todos aquellos Que dejen su pulgarcito arriba Ya saben que eso me ayuda bastante Para crecer en la comunidad de YouTube Y también para que los videos se recomienden A más personas Y por ende lleguemos a más audiencia Así que si a ustedes les gusta este tipo de videos Dejen su like Y si no estás suscrito Te invito a que te suscribas al canal ¿Para qué? Para que crezcamos más Y para que te adentres en este mundo de Halo Wars Que es bastante maravilloso Así que una vez dicho esto Vamos a buscar esta partidita Y ahorita los estoy viendo Pero bueno gente Ya encontramos partidita Quiero avisarles que para este tipo de rojo Se permite sacar el héroe Así que Vamos a sacar el Aatrox Para poder aguantar los putazos Así que una vez dicho esto Pues vamos a darle Poquitito Ok Vamos a irnos Fortificaciones Fortificaciones Agarramos esto Entonces Les vuelvo a decir Que si a ustedes les gusta este tipo de contenido Pueden dejar su likecito Y aparte de dejar su likecito También les invito Que en los comentarios Dejen Que unidad quieren que siga Después de este video Así que Una vez realizando este video Que unidad Quieren que sea necesaria Subir Aquí A Youtube Así de jugando No sé Con ingeniero Puro ingeniero Pero ya ocuparía un poquito de ayuda De uno amigo Aunque sea para que Este No me dejen morir Y podamos realizar ese reto De solo ingenieros O lo que ustedes quieran Solo Scorpion Solo tanques Solo No sé Grons Solo No sé La unidad Cualquier unidad que ustedes Vean aquí En el juego que esté Podemos hacer video de eso Así que No va a haber problema Hay muchísimas unidades Así que No lo sé Ustedes dejen aquí en los comentarios Que les gustaría ver Después de este video Unidades locales Unidades locales Unidades locales Cosechadora Construida No voy a sacar el Bien 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 Vamos bien Vamos a agarrar Este con este Vamos a agarrar Todos los recursos Del mapa que podamos Todos 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 Que agarró Esto por aquí Va a ir Barrax El aliado Bien Vamos a sacar El Atex Ponemos esto por aquí Esto por aquí Vamos a aguantar Con Atex Tantiga Vamos a agarrar Los suministros De por aquí También falta esto Bastante Bastante Entonces sí Si nos da No sé si irme Doble de este O fuerte Contra medidas Acerca voy a ir Contra medidas Así que vamos a ver Qué pedo Contra medidas Vamos a ver Esto Me quito esto Entonces Agarro esto Tenemos una Economía bastante estable Así que ahorita Voy a agarrar La expansión Vamos a agarrar La expansión Vamos a agarrar Vamos a agarrar La expansión Vamos a agarrar Después estamos Por la energía Yo ocupo Agarrar una base Así que Vamos a aparecer Vamos a agarrar Esto Agarramos esto Ok Perfecto Vamos a quitarle esto Ya tenemos el disparo De plasma Mejoramos esto Bien Vamos a liberarlo Todavía Tiene un scout Aquí al menos Al menos El compas Se ve que Las hay Más o menos Más o menos Pero las mueve Por ahí Vamos a hacer esto Vamos a agarrar esto Y con este Venimos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Ok Estoy sacando flameros Bien Perfecto Mira Una verga ¿Cómo están mandando Para allá güey? ¿Cómo están mandando Tropas para acá? De la nada De la nada Mandó tropas para acá güey ¿Tendrá un scout ahí O qué pedo? Eso está bien raro güey Mandó así Nada más de la nada ¿Qué? Tiene un scout Supongo que tiene un scout No creo que nada más Venga a atacar Porque sí Queda sacando A varios flameros No pasa nada No pasa nada Esa base Va a ser pura distracción En lo que latía Matamos unas cuantas tropas Ahí Vamos a seguir pegándole ahí Vamos a sacar esto Esa base va a caer Delay va a caer O sea que no pasa nada Con que caiga no pasa nada Le voy a matar todas las tropas Igual hice veteranía nivel 1 A ver aquí la hace veteranía Mi Atriox A ver aquí la hace veteranía Mi Atriox Ok Vamos para allá Vamos a sacar esto Tiene muchos flameritos ¿Quién es el de los flameros? Este bro Vamos a darle a ese Está sacando doble barracks aquí creo Vamos a meternos el bastión Pero dispárale ¿Por qué no disparas carnal? Wow Wow ¿Por qué no disparaba? Ok Vamos por acá Mejora de Ciudadela Completada Ya está sacando sniper Vamos por acá Mejora de cosechadora Aumentada Completada Ok Miren por aquí Vamos por acá Vamos a sacar esto Y meternos otro de estos El otro güey creo que se fue Tech porque no hablo de sus unidades Ah aquí está Pero ya está Tiene los marines con bastillita Ok Perfecto Vamos a sacar esto Unos suicidas Y vamos a hacer el combo De suicidas Consejo de guerra Construido De inmediato El enemigo capturó Nuestro nodo de poder Unidades locales Ok Vamos por allá Vamos a meterle los suicidas Por ahí Nuestros aliados Están en peligro Todas las unidades Mejoramos esto Todas las unidades Vamos para acá Directo Y metemos la mejora Del generador Vamos a sacar esto Esto Y esto Ok Unas cargas Los suicidas Los suicidas Me van a sacar Nomás para matar La infantería Porque son De castrosas Están spameando Muchísima Infantería No lo voy a negar Si me da miedo Van a atacarme No pasa nada Mejora de extractor Aumentado Completada Todos modos No tengo nada Ahí A no ser que mi aliado Quiera ir a salvarme Ok Perfecto Vamos para allá Bien 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 Seguimos sacando Más de estos Ay ¿Por qué no lo pude agarrar? What? Vamos a saltar aquí Metemos rayito Vamos al centro De la base Vamos dando Al centro De la base Al centro De la base Ok Mientras ya está mamado Pega fuerte Ya Pega más Suza Más para allá Vamos 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 Para la Burger Creo que Este editor Va a morir Sí Sí Va a morir Creo Sí Se muere Ok Ok Vamos Vamos a meterle Esto 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 Lo mataron We Lo mataron Lo mataron Lo mataron Al pobre chavo Agarré el nodo Y todos los jumpacks que tengo Los voy a mandar a quitar Los minibases De guerra Vamos a saltar aquí Bien 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 Nada Falta mejorar La infantería Falta mejorar la infantería Para que los jumpacks estén aún más mamados Ya están un poquito mamados Ahora para que estén más Matan infantería Eso es bueno Matan infantería Y ellos están sacando infantería Así que se mantengan en infantería Va a estar bien Pero si me sacan tanques o hornets Ahí sí va a ser un verdadero problema Así que vamos a sacar una torretita por aquí Se le dan aquí un ataque Salve ahí Aquí doña la base Vamos a mejorar esto Se salta ahí, ¿no? Matamos a su sniper Hay que pegarle ahí Ok, perfecto Vamos a seguir sacando jumpacks Ahora vamos a darle al Spartan Vamos a darle al Spartan Unidades locales Vamos a darle al perro Spartan Cagón Vamos a agarrar la base ¿Qué vamos a darle? Estamos haciéndole bastante bien Ya tenemos infantería nivel 1 Vamos a darle al Spartan Vamos a darle al Spartan ahí Pero no lo voy a destunear Ah, sí, sí, lo estuneó Chingar a su madre, perro Chingar a su madre, perro Vamos a meternos Tech 3 Tengo rayito Tengo rayito Así que no pasa nada Vamos a utilizar El poderesísimo rayo aquí Para que no se pueda mover Le tiramos el rayito aquí Ok Ok Y creo que aquí no van a sacar Es que los jumpacks Están mamadísimos, gente Son muy fuertes Pero contra tanques Ahí sí te la pelas Van a hacer que estén tus jumpacks En nivel 3 Y lo estés apoyando Con poderes a cada rato Para que no se mueran Podrían ganar Y también con jumpacks Puedes matar ejércitos De tanques De carritos Menos de aire Porque pues obviamente Los jumpacks no le pegan al aire Pero puedes utilizar el combo De stunear Estunear las unidades enemigas Y tirar erradicación Entonces es una de las Muy buenas estrategias Para utilizar los jumpacks Vamos a ir ahí Porque son esos marisitos Con bazooka Así le pueden hacer daño Así que lo primordial Es tener energía Y suministros Para poder tirar Ese combo de erradicación Que les digo O erradicación O stunear Y minas Y rayito, perdón Y rayito También las minas También pueden funcionar Pero Pero no Vamos por acá Y ahí está mamadísimo Creo que ya soy nivel 3 O todavía no Todavía no sé Ah, ya soy nivel 3 Me va a tirar eso Es que me lo tiene No pasa nada Vamos aquí Vamos a estar Salta, salta, salta Para plantar las minas Y vamos a pegarle Vamos a pegarle la base Mira Directo a la base Ahí me salvo de ese poder Con el bastión Que les digo Y tiramos la base Tiramos la base Del Big Mac Banda Con John Paxitos Y ahora todavía Navarra base Vámonos de aquí Porque ahí es un ejército Muy grande Ahorita vamos a utilizar El combo de erradicación Que les digo Solamente denme chance Para tener un poquito Más de población Porque no tengo Ok Creo que su base De estar allá abajo Ajá Su base debe estar Allá abajo Su base debe estar Acá abajo De este bro Entonces en lo que vamos Aquí agarramos esto Me pongo esto Y pongo esto Por si las moscas Acaba de agarrar La base aquí Va para allá abajo Podemos ver La erradicación Si ustedes Bueno si ustedes Gustan y festir Pero no estamos en directo Así que ustedes No van a saber Supongo que aquí tiene base Porque mandó un marín Por aquí Supongo que hay una base Por ahí Va a querer atacarme Por acá Así que vamos a poner Un simple escudo Por así Vamos a saltar Y aquí está la base Vamos aquí Nada más para dejar Un poquito de minas Porque saca unidades O se acerca Y con el Atriox Vamos a darle A las unidades Que salgan Y ya con lo demás Le damos al centro Con lo demás al centro Ustedes están viendo ahí La base de puro John Pack Mira de puro John Pack Se va a caer La base cae La base cae Bueno a ella no Porque me te da En el humo Pero podemos utilizar Ahora que se recargue eso Podemos utilizar el combo De De como se llama De la erradicación Que viene por acá Me viene siguiendo Supongo Vámonos para atrás Vamos a destinar Por aquí Le hacemos eso Y le matamos Toda la población Ahí mira Papaya del Celaya No que muy tortuga No que muy verguita Amiguito No que muy salsa Pues ya vi que no Se va a morir el Eitrox Los John Pack Son nada más para morir O sea son unidades Que tienes que sacar Para morir Si o si Así que Lo que me falta Ahorita y me estoy fallando Es en la logística Para que sacan Las unidades más rápido Aquí les vamos a hacer Frente aquí No Igual no vamos a ganar Porque tienen héroe Pero bueno Al menos nuestro Eitrox No se murió Vamos a irnos Por este de acá Vamos por Y lo importante Es tumbar bases Esta es Eso es lo importante Vamos a agarrar El John Pack Más puteado Vamos a mandar Esto por acá No se porque Quería ir ahí Al aliado Ya sacó Grizzlies Vamos a sacar Otra de estas Y sacamos otra de estas Para no perder La economía Así que Vamos a esperar A tener un poquito Más de John Pack Agarramos esto Vamos a esperar Tengo un poquito más de John Pues mira Se sigue yendo acá Ok entonces yo voy para acá Ya tengo Rayito Así que con eso Puedo matar a otro ejército Porque se está yendo por infantería Le sonar y Rayito Le mato a otro ejército ahí Tengo Evasión Y tengo el Inquebrantable Invulnerable Unbreakable Invulnerable Ok metemos aquí La mejora de nivel 3 Seguimos mejorando esto Viene por aquí Y aquí tenemos más Mira podemos hacer un combo Dejar que estos vengan por acá Y que nos siga Y después con el de atrás Estunearlo Ok vamos a hacer esto Pero no tiene nada Bueno no tiene tantos marines Ok vamos a saltar aquí Vamos a pegarle por ahí Es que los John Packs Están muy buenos O sea mucha gente lo subestima Pero yo he jugado partidas Así de irme John Packs Hasta el final Así de jugar a puro John Pad Y funciona Contra gente muy buena Y funciona Y me lo han hecho a mi también Y funciona O sea que Los John Packs A veces como que son Muy subestimados Nunca he intentado así De full goliats Deberíamos intentarlo también Pero eso ya depende de ustedes Así que unidad Quieren que siga O lo hago yo así Como yo quiera Como lo estoy haciendo De que Que hago las unidades Que yo quiera Así que vamos a poner esto Por acá Vamos a seguir sacándote Pero de todos modos Tengo mucha producción Tengo muchísima producción Pero ya tengo muchos recursos Vamos a saltar para el otro lado Y al momento De que salta Tiran minas Y esas minas explotan Y dañan estructuras Dañan lo que sea Y mientras más nivel tengan Hacen más daño Entonces Están muy buenos Esto es más que nada Para saltar hacia los lados De las bases Y pues les das Aquí que vamos para Vamos, vamos, vamos Aquí Vamos a saltar por allá Vámonos, 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 vámonos Vámonos por acá Vamos a esperar Que acabe el ataque aéreo Y después volvemos a entrar Sin ningún problema Aquí vamos a meter La mejora de este Luego meto El otro La logística No, todo bien Quiero matarle esto de aquí Y después de esto Vamos a meter este El último aliento El último aliento El nuestro aliado Está peleando Nada más todo su ejército Contra un solo esparta Nos encargamos de su esparta A ver si me comió bien Nos podemos meter esto Mira Nos metemos esto Saltamos No se van a morir Así que vamos a darle todo Aquí Aunque tiene muchos Nightingale Ese va a ser un problema El problema van a ser Los Nightingale Que no van a dejar Tumbar barras Entonces ocupo que mi aliado O mi Chosen Maten todos los Nightingale Que tenga este bro Así que vamos a seguir Mandando Mientras tengamos Muchos recursos Vamos a seguir Mandando tropas Para allá A ver No quiero grunts Quiero de estos Vamos a saltar otra vez Como no podemos pelearle a la base Vamos a matar a las tropas Y con el Chosen Vamos a matar a los Nightingale Ok Es que hacen mucho daño Wey las minitas Cuando las mejoras Hacen mucho daño Y antes hacían más daño Porque las nerfearon Nerfearon Eso de las minas De los Jumppads Entonces antes Hacían más daño Vamos a entrar ahí Antes hacían más daño A las minas Ahorita ya no hacen tanto Ya casi no Ya ni Stunean Porque antes de Stunean Y no se podían mover Las unidades Como que Como que no podían disparar Y así Y ahorita ya Ya pueden disparar Así que estoy mal Haciendo un chingo de tropas Ustedes están viendo Tengo mucha producción De Jumppads Y ahora sí Vamos a darle al Center Porque ya no tiene detectores Vamos a saltar para acá Mira todo el destrozo Que hace Mira todo el destrozo Que hace Vamos a darle al Spartan Al Spartan A la verga Todos contra el Spartan Oh la verga Todos contra el Spartan Güey Todos contra el Spartan A la verga Y nos cae en vergüiza Güey Vamos a ver La base Se va el Spartan Vamos a seguir sacando Tropas Como ven Los Jumppacks Aguantan bastante Vamos a seguir sacando Tengo radicación Pero todavía no siento Que sea buena hora De usar la radicación Vamos a darle con esto aquí Vamos a darle ahora Esto al 2 Vamos a darle al centro Vamos a seguir sacando Vamos a seguir sacando Pasamos para allá Ok Vamos a darle por ahí Bien, bien Vamos a darle a las A las ¿Cómo se llama? Unidades locales Vamos a darle a los A los suministros Vamos a ver Porra aquí Así aguantan mucho Bueno Vamos a botar por allá ahora Le hacemos daño Todo ahí Matamos ese marín Matamos la torreta Que nada más con la caída Y todo No, güey Es que está muy Perro jugar así O sea, ¿para qué Esta partida me saliera? Porque creo que vamos a ganar Sí, vamos a ganar Como se ve en las cosas Vamos a ganarla Tuve que sufrir y perder 20 partidas Para que esto me pudiera salir Y realmente estoy buscando Contra gente que ni conozco O sea, estoy buscando solo Para que ustedes vean Esas partidas las hacemos solos O sea, estamos buscando Gente random Y buscamos así Y buscamos así Ya sea Mis enemigos son Mis enemigos son buenos O mis enemigos son buenos O malos No pasa nada Así que me tardé Me tardé 20 partidas Para que pudiéramos hacer esto Así que Solamente espero que a ustedes Les guste Ustedes lo gocen Ustedes lo disfruten Porque yo lo estoy disfrutando Bastante La verdad que lo estoy disfrutando Bastante Mira Salta, salta Esto puede llegar a A A A crashear juegos La verdad Puede llegar a En lo que se pone a ejecutar Vamos a agarrarlo a vergazos Entre todos Vamos a agarrarlo a vergazos Entre todos Y creo que si se muere Mira Si, si se muere Está sacando horn Ya muy tarde Te cuido Atex va a matarme a ese Ya se murió Vamos a darle al centro ahora Y perdimos mucha población ¿Se dieron cuenta? Todo el tiempo tenía 100 Y ya perdimos bastante Ok Vamos a seguir más a tropas Vamos a darle ahí Y con electros Vamos a darle a los Nightingales O los Hornets Lo que sea Vamos a darle por ahí Vamos a darle para acá Saltamos Le hacemos daño así Le destruimos las Guay Es que si hace bastante daño A las estructuras Las niñitas Y ahorita están nerfeadas Como les digo Están nerfeadas Ahí me defiendo de ese Y metemos esto Porque veo que me quiere matar Mierda ¿Están viendo ustedes? ¿Están viendo ustedes? Mira Ya va a caer la base Va a caer la base Va a caer la base Bueno no es que sea tan Tan así Discusivo Pero wey ¿Quién hace esto? Lo reto que ustedes Hagan esto Y que manden No sé Foto O captura O un video Y yo lo subo al canal Y lo comento De que hagan algún reto Algunas cosas que a ustedes Les gustaría que yo intentara Y que ustedes las hagan Y ya yo luego lo intento Pero si ustedes creen Que esto es fácil Les reto a que solamente Ganen con solo jump packs Realmente ganamos con solo jump packs Me ayudó un poquito Con los suicidas Porque tenían muchas marines Al inicio Lo único que ocupé Fueron dos o tres Para stunear Y luego meter los suicidas Entonces Espero les haya gustado Este video gente Realmente me tardé Haciendo este video Porque estuve jugando 20 partidas Y en esas 20 partidas No funcionó Y en la número 21 Que fue esta Al fin se logró Así que gente Si les gusta este video Les invito a que dejen Su pulgarcito arriba Si les gusta el contenido También les invito A que dejen su pulgarcito arriba Y sobre todo Que se suscriban Si es que no están Suscritos al canal Así que Si quieren más contenido De Halo Wars Que están esperando Y suscríbanse al canal gente Una vez dicho esto Y acabando con el spam Dejenme en los comentarios Que les pareció el video Que tal les gustó Les gustó O no les gustó O que otra cosa quieren Que hagamos un poquito más hardcore Pero si a ustedes Les gusta este contenido Ya saben Déjenme en los comentarios Que unidad quieren que siga Para poder seguir con esta serie Y una vez dicho esto Los veo en un próximo Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!